Continúa la reorganización de Somalia. El nuevo parlamento elegirá este lunes a quien será el presidente del país africano durante los próximos cuatro años. Hay 24 candidatos para el cargo, incluido el actual mandatario Sheikh Shafri Sheikh Ahmed y el primer ministro Abdiweli Mohammed. Los diputados responsables de la designación del nuevo presidente fueron nombrados el mes pasado y representan a todos los clanes. Recordemos que Somalia no ha tenido un gobierno central efectivo desde hace más de 20 años por los enfrentamientos entre clanes y milicias vinculadas al Qaeda.